I'm recording. Borderline, burnout, cluster, collapse, dilution, disrupted, disorder, illicit. Ok, 30. Mientras tanto, por favor, miren, ahí las tienen. Pongan, ustedes vayan buscando la, ¿cómo se llama? La traducción al español. Por cierto, ¿cuál traductor vamos a utilizar para estar seguros que la traducción está bien? ¿Cuál les he recomendado? Hello, Pachi. ¿Cómo, cómo? Google Translator. Ese sirve para, digamos, frases completas y todo eso. Cosas más largas. Pero palabra por palabra, si quiero la precisa, la precisa, les recomiendo Word Reference. ¿Listo? Oye, pero muy bien. Benny, ¿de dónde hacaste esas palabras? Linge. Linge. ¿Saben? Linge sobre todo, porque es que Linge va a ser la que me va a dar la palabra en frases. Esa me gusta por eso. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué dónde la sacaste? Unas de un artículo que busqué y las otras de una lista de vocabulario de psicología en inglés. Bueno, listo. Y ahí están algunas, algunas están traducidas al español. Ah, bueno, pues entonces, dame, dame el significado como te aparece en el artículo. Ok, lo quiero a ti, no como yo lo tenga. De cada uno. Dame un segundo, te voy a pasar el link. No, 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 dime borderline, frontera, como lo hayas encontrado ahí. Ah, ya, 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 ya. Tal como lo encontraste. Como lo tienes tú. Ok, bien, bien, bien. Bueno. Empecemos con las cinco primeras. Espera, voy a escribirlas en inglés y luego entonces, burnout, cluster, collapse, límite. Cluster, collapse, delay. Listo, voy a empezar con esas. Entonces, ok, límite. Límite. Aunque debía ser lo al contrario, ¿no? El color rojo debería estar más como en las que fueran en inglés, pero bueno. Burnout. Estar quemado. Quemado. Quemado, acabado, terminado. Cluster. Conglomerado. Conglomerado. Conglomerado, puñado de, whatever. Collapse. Desmayo. Desmayo y obviamente colapsar. Desmayo, final. Dilution. Ideas delirantes. Está como muy largo para, ¿otro, otro significado no encontrarse? No, no, no. De hecho, había una lista que decía traducción, traducción errónea y entonces, por ejemplo, colapsar. Sí. Y entonces yo corroboré en Google Translator y si aparecía como estaba ya. Miren eso, delirar, delirio, ¿sí ven? ¿Sí ves? Esa, esa, esa tiene más. O sea, ideas delirantes no va a ser algo que uno diga, no va a ser algo que uno normalmente utilice, pero, pero usted con esos delirios, no sé qué, eso sí lo va a decir. No, no, sí, en un informe, en un informe sí escribiría uno, el paciente presenta ideas delirantes. Ah, sí, muy bien, muy bien. O pensamiento delirante. Muy bien, muy bien. Sí, pero nosotros los simples mortales, vamos a decir, tiene delirios de alguna vaina. Yeah. Entonces, por eso no me gustó ese, pero bueno, bien, bien, chévere ahí que nos ayudemos. Pero entonces, ¿qué es delirio? ¿Cómo se escribe delirar? Si eso es delirio, ¿cómo es delirar? Yo no sé cómo tal el verbo, pero to have delusions. ¿Ok? Está, está teniendo episodios o episodios de delirios o alguna cosa. Having delusion episodes. O sea, sería con el verbo tener, porque el verbo como tal delirar, no, pero igual miren ahí. O sea, yo si lo tengo que decir en ese momento, pum, no me sale. Diría, utilizaría eso. Having delusions, delusions. Diluting, podría ser. Diluting, deluding. Pero, pero yo utilizaría el, ¿cómo es el, el verbo, digo, con, con esto. Bueno, entonces, delirios o delirio. Ya listo, empiezo con esas cinco. Empiezo con esas cinco. Entonces, una, una, yo me las puedo aprender, yo me las puedo aprender, este, utilizando un lugar donde normalmente podría haber eso. ¿Ok? ¿Dónde podría haber esas, esas cinco palabras? Miren, están las, ustedes lo pueden hacer asociado a un lugar donde uno encontraría ese vocabulario, crear una historia con eso, ir armándolo hasta que llegue a las 30. O, simplemente, asocio de esas con el gran sistema. ¿Ok? Cualquiera, cualquiera de las, de las dos posibilidades. Entonces, voten, por favor. Por favor, las metemos en las primeras 30 del gran sistema. A partir del 100 al 130 en el gran sistema. Muy bien. Ajá. A partir del 30 en el gran sistema. O creo historias y meterme con el gran sistema. Creo otra historia. Voten, voten, por favor, porque yo quiero que, y obviamente por, lo hacemos democráticamente, lo que vote la mayoría. Voten, voten, voten. Delirio, llámame. Esa es la que, a mí, pues, obviamente me suena, es esa también, delirio. Añadir al gran sistema. Historia. Van uno, uno. A ver, voten, 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 voten. Crear historia nueva. Van dos, dos, uno. Dos, uno. A ver, a ver, a ver. Dos, dos. Tres, dos. Sigan votando. Tres, tres. Cuatro, tres. Ya, listo. Ganó crear historia. Le ganó. Listo, historia nueva. Bueno, sigan votando, a ver. Sigan votando, a ver, y ya. Voten, voten todos los que están, pues. Sin miedo. A ver. Vamos a ver. Bueno. Madre Michelle de Jesús. Tan chistosín. Uno de cada uno. Ok, 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 ok. Hagamos, hagamos, digamos, 20 en el que gane. A ver. Entonces, ya no voten más. No voten más, no voten más, no voten más. Y miro. Ok, con los dos. Listo, pues. Entonces, voy a hacer los dos. Ya, listo, ni modo. Ya ni pa' qué cuento. Ya ni pa' qué cuento. No, vamos a hacerlo con los dos. ¿Por qué? Porque el punto es que ustedes tengan diferentes herramientas y no, obviamente no dependan de uno, pero igual, yo me pegaría el gran sistema porque a mí me ha funcionado divinamente. En todo pa' todo. Y tengo todo organizado. Eso es lo que me encanta, el gran sistema, que todo queda absolutamente organizado. Empiezo con el gran sistema. Del 1 al 30, del 60 al 90, del 30 al 60, del 100 al 130, a ver, voten, 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 del 1 al 30, voten, rápido, rápido, voten, rápido, para poder empezar. 100 al 130, 1 al 30, listo, ganó 1 al 30, ni modo. Ganó del 1 al 30, entonces empiezo rapidito. Primero, primeras 15, voy a hacerlo con el gran sistema. Ya mismo, empiezo en este momento. Entonces, obviamente tengo que asociar límite contigo, quemado, con Neo, cluster, cluster con este, este, Moe, colado. Deslapsar, digo, desmayo con, bueno, así, sucesivamente. Entonces, el primero, la primera palabra, borderline. Borderline es límite, frontera. ¿Qué más? Sí, límite. El límite de la locura, o whatever, el límite del dolor, lo que sea. Borderline. Mi tío, mi tío, está bordando, ¿ok? Mi tío es una señora que le gusta bordar, pero pues, o sea, imagínense, mi tío con toda la apariencia de una, de una ancianita que le encanta bordar. ¿Por qué? Pues, porque yo asocio, lo primero que se me viene a la mente con bordar es una anciana. Ay, no, por ahí sí hay hombres que les gusta bordar, pero yo no soy, yo soy joven y a mí me gusta bordar. Sí, bien por usted que sea joven y le gusta bordar y que sea hombre, pero yo en mi mente tengo como significativo es una señora anciana bordando. No tenga problema con eso, esa es mi imaginación, así es como me funciona a mí, usted hace su propia historia. ¿Vale? Entonces, por eso no vamos a pelear. Entonces, una señora, mi tío, mi tío con unos rulos, con el pelo largo, blanco, hablando así, y yo, uy tío, ¿qué le pasó? ¿Usted por qué ahora es una anciana sentada en una silla bordando? Entonces, yo no sé por qué, este ya llegué al límite de la locura, o por qué mi mujer me tiene al límite, ya no soporto más y la única forma de llevar esta locura es haciendo líneas bordadas, haciendo bordados en línea, ya, borderline. Y quiere, y le me dice, mijito, usted también quiere llegar, no sé, al límite de su genialidad o lo que sea, haga bordado en línea. Listo, primer palabra, número dos, burn out, quemado, quemado. Tengo que buscar obviamente la palabra, yo sé que lo voy a hacer con Neo, entonces yo veo a Neo quemado. Neo está todo quemado, negro, la cara así desfigurada, bueno, todo eso, ¿listo? Y aparte de eso, le digo, oiga hermano, usted ya está quemado con ese cuento de Matrix y Matrix y todo el poco de memes con Matrix y que usted siempre está, no sé, haciendo, siendo lindo en todas partes y ganándose el cariño de la gente. Ya, ya, qué fastidio con usted siempre, también ese cuento ya se está quemado con eso. Entonces, vamos a suponer que usted no sabe cómo se dice quemar en inglés, burn, usted no sabe, no sabe cómo se dice eso. Pero tiene que asociarlo rápido con algo que conozca y lo rápido que yo conozco es al señor Burns, el de los Simpsons. Veo al señor Burns, el de los Simpsons, y el señor Burns de los Simpsons, como es malo, pues le metió candela a Neo y lo quemó. Pero, ¿dónde lo quemó? Adentro de la casa, no, lo llevó para afuera y afuera lo quemó. Dijo, no lo voy a quemar aquí adentro en el clóset, que era lo que teníamos antes, vamos para afuera y allá lo quemó. Burn out. Palabra número tres, la voy a asociar con Moe, y es conglomerado. Ok, cool, cool. Con el señor Burns, claro, el de los Simpsons. Este, si no, pues Barney, también me puede servir con Barney, es Barney el que lo coge y lo quema afuera. O sea, no me va a limitar, ¿no? Eso es la, pero voy a hacer la primera, la que me salga para que me rinda, para poder alcanzar las 30 palabras en una hora y 15. Entonces, luego sigo con el río, con Moe, con Moe. Moe tiene un conglomerado de borrachos. Dice, los he invitado aquí, o llega la prensa y todo eso, a tomarle fotos o la policía. ¿Qué está haciendo aquí la policía? ¿Qué está haciendo aquí la prensa? Vino a buscar un conglomerado de borrachos, porque aquí es donde se reúnen todos. Eso es lo que yo entiendo por conglomerado. ¿Ok? Es un grupo de algo de la misma, como de la misma especie, ¿sí? ¿O me equivoco? Es algo con las mismas características y todo eso, sería un conglomerado. ¿Bien? O bueno, listo. Entonces, el conglomerado de borrachos. Listo, ya tengo la imagen. Ahora necesito la palabra en inglés, cluster. ¿A qué se me parece? Cluster, cluster, cluster. Cualquiera de las tres. Cluster, cluster, cluster. Cluster, cluster. Rápido, 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 rápido. Una palabra que se me viene a la mente es, ¿cómo es Castro? ¿Erupción? No veo cómo erupción. No, no se me parece. Santa Claus, muy bien. Santa Claus sí se me parece. Closet también se me parece. Bien, no sé qué es el cluster del carro, porque como no tengo carro. Clase también se me parece. Clases. Clases también, sí, clases, clases. Pero yo en la cluster, no sé qué es cluster, Luis. Bueno, de todas esas, voten, 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 voten rápido por la palabra, porque está un poquito más costa. Sí, también. Bueno, una votación por clases, clases. Ah, bueno, listo, clases. ¿Santiago? Sí, señor. Si me permites, Carlos, por acá, en el libro que compartiste de la memoria de elefante, dice que la memoria solo con la primera palabra que te suene, lo demás lo vas a recordar sí o sí. Muy bien. En este caso, por ejemplo, clases, aunque no termine y no sigue igual, por el comienzo te vas a recordar sí o sí. Perfecto, muy bien. El ejemplo tuyo, el comentario está súper bien, sino que es como para tratar de buscar una palabra que a todos nos diga, ¿ok? Es solamente por eso, pero tienes toda la razón. Cuando lo estoy haciendo solo, no me debo complicar la vida así. No, es que esto es como para poder agradarle a todos, ¿no? Como para poder agradarle a la mayor cantidad de personas y poderme poner de acuerdo y hacerlo democráticamente. Claro, tiene toda la razón. Es la primer palabra que te venga, pero ojo, si por el camino, de todos modos, encuentras una mejor. Por ejemplo, a mí me gustó clases, clases me gustó, pero el de costa también me pareció muy bueno. Entonces yo dije, ¿cuál me serviría como más? Porque al llevar la costa ya me obliga a tener la T y ya recuerdo que la palabra, pero bueno, clases está bien porque además la T por lo regular no se pronuncia después de consonante. De consonante, entonces se llama más bien como clases, ¿ok? Clases. Entonces, dejémoslo en clases. Entonces tengo un conglomerado de borrachos en donde neo. ¿Y qué hago con ellos para que dejen de ser borrachos? Pues les doy clases. Venga, usted lo que necesita son clases de superación personal para que dejen el maldito alcohol, no sé qué. Y empiezo a escribirle cosas. Mire, mejor aprendan esto. Y empiezo a enseñarles, aprendan otro idioma. Les empiezo a enseñar francés, inglés, no sé. Eso haría yo en el bar de Mo. Y ya, les empiezo a dar clases para que dejen a ese conglomerado de borrachos, a ese grupo de borrachos. Todos los borrachos de Springfield están en el bar de Mo. Y la número cuatro. Desmayo, colapsar. Bueno, eso está fácil porque... Pero vamos a tomarla como desmayo que sería así, diferente. Se desmayó, o sea, llegó hasta el... Eso es parecido como al límite, ¿no? Se derrumbó, bueno, también. Estoy en el río. Estoy en el río. Un edificio colapsa. Me toca pasar al río. Yo no lo puedo... O sea, yo no lo debo hacerlo con Mo. Ya me tengo que olvidar de Mo. Esto es una nueva historia. Porque es el número cuatro. Me estoy en el río. Y voy por el río. Y un edificio colapsa. ¿Ok? Un edificio colapsa. Y cae encima de el... ¿Cómo se llama? El bote donde voy. Y cuando cae encima del bote, del miedo no me alcanzó a pegar. Del miedo no me alcanza a pegar. Pero yo me desmayo. Del miedo de que pasó cerquita. Cuando colapsó el edificio, pasó cerquita y casi me aplasta. Pero yo me desmayo. Ya ahí tengo. Colapsar. Un edificio que colapsó. ¿Por qué? Pues porque a mí se me viene a la mente eso. Muy bien. O está alguien bailando calypso. Sí, muy sensual. Y es tan sensual que yo me desmayo. Cuando la veo bailar así. Cinco. La ola. La ola. Delirio. Entonces, yo voy en la ola y empiezo a ver monstruos. O yo me empiezo... O yo voy en la ola y me creo el mejor surfista del mundo. Que gano medallas. Que todo el mundo me aclama. Que llega la prensa y me dice el que va detrás. ¿Qué va haciendo ahí en la ola? Que se quedó distraído. Ah, no. Es que por un momento tuve delirios de que era el mejor del mundo o algo así. Listo. Tengo la historia. Pero ahora necesito dilution. ¿Ok? ¿A qué se me parece? Dilution. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Se me parece a de lucho? ¿Alguien que se llame lucho? Diluir. Ok. Diluir. Desilusión. Me parece bastante. De lucha. De lucha. Ajá. Listo. Voten. De lucha. Diluir. Desilusión. ¿Cuál de esas? Voten, 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 voten. Una de esas tres. De lucha. De lucho. Diluir. Desilusión. De lucha. Es un falso cornado. Muy bien. Muy bien. Es un falso cornado. Buena. Desilusión. Ajá. Muy bien. Pues lamento informarte que eres el peor surfista del mundo. O sea, no eres el mejor, sino que eres el peor. Y empiezo a llorar encima de la ola. ¿Por qué llora? No, pues la desilusión que me da el saber que esos delirios que yo tenía de grandeza no. Entonces yo cada cinco, cada cinco voy a empezar a, a este, a, a cómo se llama. Ups, sorry. Lo hice mal. Cada cinco voy a empezar a, a, a acordarme para que no se me queden por ahí, este, embolatado, ¿no? Entonces, no miro. No miro. Entonces ya, empiezo. Número uno, este, el tío. ¿Qué hay donde el tío? ¿Qué pasa donde el tío? La historia, la historia, la historia. ¿Qué hay donde el tío? No me digan la palabra. La historia es la que tiene que, tengo que buscar primero la historia. La historia me tiene que llevar a la palabra. Es mejor así. Eso me sirve más para, para la rapidez y la imaginación y todo eso. A ver, los espero. Rápido, rápido. Rápido, una vieja, mi tío es una anciana, mi tío es una anciana. Está bordando. Bordando. Ya, ¿sí ven? Ya, ahí llega la palabra que es. En línea. Ok, bordando en línea. Entonces la palabra es borderline. Borderline. ¿Y por qué se puso a bordear en línea? Abordar en línea, digo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué el término en eso? La mujer no lo desesperara. Llegó al límite. La mujer lo llevó al límite. Entonces mi tío, en lugar de esa serie que pasan de mujeres al límite, mi tío es tíos al límite, hombres al límite, ¿ok? Eso es mi tío, hombres al límite. Y yo, uy, tío, usted está para un episodio, un episodio de hombres al límite. Bien, borderline. Listo, ¿qué pasaba con Neo? Ahí se aparece de una, miren, Neo. ¿Qué le vemos a Neo? Pues que vino este... Burn out. Ajá, el señor Burns. El señor Burns. Y lo quemó. Lo dejó quemado. Lo dejó quemado. Muy bien. ¿Qué pasó con Moe? Lo quemó afuera. Out. Lo quemó afuera. Good. El señor... Digo, Moe, 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 Moe. ¿Qué hay con Moe? Esto es muy fácil, Dios mío. Esto es increíblemente... Y a ustedes no les gusta el gran sistema. El numerado de borrachos que tienen que irse a clase. Muy bien. Mucha gente. Hay muchos borrachos allá dentro. Un numerado de borrachos. Muy bien. A los que hablen las clases para que no vuelvan a ver. Eso. Cluster. Muy bien. El río. ¿Qué veo en el río? Uf. Que va en un barquito. Sí. Va en un barquito y colapsa algún edificio. Colapsa algo en el río. Y del susto le da un desmayo. Yo del miedo hago... ¡Oh! Así bien dramática. ¿Ok? Que me acuerde más. Yo col... Y digo colapsé. Colapsé del miedo. I collapsed. Till I collapsed. Hasta que me desmayé. Till I collapsed. Una canción de Eminem. En la ola. Voy por la ola. Tengo el libro de grandeza. All right. Good. Ah, pero no hice la asociación. Bueno, como que sí, pues usted... Lamento desilusionarlo, pero usted no es tan buen surfiador. Surfista, como creía. Como ahí el delirio de... ¡Ay! Yo no soy así. Yo sí soy bueno. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Delusion. Delusion. The delusion. Delusion of... Delusion of... Of grandeur. Es delirio de grandeza. Delusion of grandeur. Of grandeur. Delusion of grandeur. Ajá. Esa es. Delusion... Delirio de grandeza. Muy bien por el que dijo lo de falso cognado. Me ayuda todavía. Fácil. Cuando tengo un falso cognado... Miren, si el cognado es verdadero, como por ejemplo, afirmación, affirmation, mentally, mentalmente, fácil. ¿Sí o no? Si el cognado es verdadero, fácil. Y si el cognado es fácil, si el cognado es falso, también puedo hacer la asociación facilito. Supongamos un cognado, un cognado, un falso cognado, miren. Este. ¿Qué significa eso? Ese es un falso cognado. Salir. Ese es salir. Salida. Salida. Bueno, también podría ser salir to exit, pero no es tan común como verbo. Como verbo sería go out or come out. Entonces, salida. Exit. ¿Cómo hago para aprenderme ese falso cognado? A ver, ideas. Come on. A ver, Juan José, Laura, Patricia, Charry. Con éxito. ¿Cómo, Freddy? Dilo, dilo. No, no. La historia completa. La historia completa. Ah. Come on. Lo mismo que estamos haciendo. Excitado. Pero, ¿y qué? Y por estar excitado te sale todo. Uy, sí. Eso está bien. Pero tocaría en meterlo en un lugar. Entonces, lo meterían en... Si lo va a meter en el gran sistema, tengo que asociarlo a algo. Digamos que... Pues, yo lo asociaría con el éxito. Yo de una. Yo veo eso y una vez almacenes éxito. Entonces, yo estoy en el almacén éxito y hay un incendio y la gente me dice, por allá queda la salida. Estoy en el éxito. Ya, eso es facilito, sin complicarme tanto la vida. Pero si en mi país no hay un almacén tan famoso que se llame éxito, pues simplemente es que yo voy por la salida de alguna parte de mi casa y cuando llego a la salida de mi casa, la prensa, todo el mundo, yo... ¿Y esta gente qué? ¿Qué hace aquí? Estaban esperando que usted saliera, lo estaban esperando a la salida porque usted es un hombre exitoso, usted está lleno de éxito o lo que sea. ¿Ven? O sea, no hay pierde, por cualquier lado. Si es un amigo, cognado, si es un cognado, bien. Y si es un falso cognado, también, cualquiera de las dos. Por cualquier lado yo gano, ¿ok? Ay, pero Santiago, lo que pasa es que yo me perdí en qué es cognado. Cognado es una palabra que es transparente, pues en los dos idiomas o en tres idiomas o en cuatro idiomas significa lo mismo. Sí. Y aprender con cognados es importantísimo, les recomiendo. Entonces, fue el primer video que yo subí de cognados. Mi primer, mi primer video era cómo hago para llamar la atención de la gente. Entonces, el video le puse cómo aprender dos mil palabras en cinco minutos. A punta de cognados. Y ya. Y les puse el ejemplo. Este, digamos, satisfacción en español. Satisfacción en inglés. Satisfaction en francés. Satisfacción en portugués. Satisfacao. Y en italiano, satisfaccione. ¿Ven? Eso es un cognado. Y ya, con eso, ahí ustedes se aprendieron con aprenderse esa palabra. En ese momento, así con esto. Si siguen la secuencia, con solo ese ejemplo, ya se han aprendido entre los cuatro idiomas. Ya se aprendieron como unas trescientas, cuatrocientas. Porque lo mismo pasa con afirmación, prostitución, entonación, aceleración. ¿Listo? Acceleration. Aceleración. Acelerazao. Aceleraciones. Listo. Ya. Así son los cognados. Y con eso aprende uno vocabulario así, rapidísimo. Les recomiendo el video. ¿Cómo aprender dos mil palabras en cinco minutos? Ahí estoy todo flaquito y joven. Siguiente. Sigue, sigue, sigue. Sígame. Ah, no. Ya me la había puesto ahí. Vuelvo a las, vuelvo a las. O me las. No, mejor las miro. Mejor las miro que tener las palabras ahí. El peor surfista. Qué desilusión. Qué desilusión. Ah, hasta ahorita. Imagínate, apenas llevamos cinco. Cuando lleguemos a las treinta. Ustedes van a ser unos maestros de esto. Bueno, sigo con. Ah, fuck. Las próximas cinco. Listo. Disruptive disorder, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Disruptive. Disorder. Elicit. Ah, dame disorder. Illicit. Spiteful. Spiteful. Y por último, evoke. Listo, señorita. Empecemos con los significados. El primero. Disruptivo. ¿Qué otro significado tiene? Perturbador. Perturbador. Ok, listo, perturbador. ¿Ven bien el tablero? ¿Ven bien la letra? En el mío se ve como un poquito. ¿Cómo? Como difuminada. Pues no se ve tan, tan nítida. Entonces. De pronto es mi comportamiento. Tu internet. Tu internet. Pero sin embargo, vayan a la parte superior. A la parte superior derecha. Donde dice speaker. O hablante. O hablante. View. Y denle speaker. Que salga solamente mi imagen completa. Y que no salga nadie más. ¿Me están viendo solamente a mí y el tablero? ¿O están viendo la cara de Juan José, Laura, Patricia? O sea, es que no los vean. A mí sí me sirve verlos a todos. A Yurisne, a Laura. O sea, para no sentirme como que estoy hablando solo. Pero ustedes solo necesitan verme a mí. Nada más. Muy bien. Perturbador. Perturbador. Entonces, sí, es su internet. Y al resto. ¿Al resto sí se les ve claro? ¿O no? Tampoco. ¿Se les ve borrosillo? Como que las letras un poquitico como más de orden. No más. Sí, sí, está bien. Se les ve borroso un poquito. Sí. Damn. Bueno. Yo veo bien. Tú tienes buen internet. Yo veo bien. Ok, bien. Es que sí, ese es el problema. Si el internet es un poquito maluquín, eso se ve borroso. Y en la grabación, pues, les va a quedar un poco borroso, pero. En fin. Hay que cambiar porque no puedo estar pegado siempre a los tableros. Disorder. Trastorno. Trastorno. Muy bien. Trastorno mental. Trastorno. Ya saben. Trastorno. Trastorno mental. Con ese. Mental disorder. ¿Qué? Uh-huh. ¿Enseñándome español? Atrevida. Es que se escuchó. No, es que sin N. Trastorno. Trans. No es con N. No. Trastorno. Sin. Ah, espere, espere, espere. Trans, sí, sí, sí. No, estaba pensando en transgénero. En transporte. Trans. Transformers. Trastorno. Trastorno. Sí, obvio. Un trastorno, no, obvio, no. Trastorno. Listo. Trans. Ve y escribí. Y escribí así. Bien. Listo. Trastorno. Vale. Trastorno mental, mental disorder. Next. Elicit. Provocar. Oye, pero está muy bueno este vocabulario que nos trajiste, ¿sí ven? Está buenísimo. Spiteful. Rencoroso. Evoke. Provocar. ¿Cómo? Provocar. Provocar. Pero es provocar de causar, no de provocar a alguien a que pelee conmigo, ¿no? Sino que algo provoca que algo más pasa. Como evocar. Exacto. Ahí más o menos, sí, pero provocar es mejor, de verdad, en el término. Porque cada cosa tiene su contexto, por ejemplo, tú me provocas, se podría cambiar como por seducir o por... Eso. You're trying to seducing me. Muy bien, muy bien. Exacto. No es provoke me y ya. Muy bien, muy bien. Listo, perfecto. Listo, empecemos entonces. Este provoca, tiene que ver más como con el desencadenamiento de algo. Exactamente, algo desencadenado a otras cosas. Ajá. Ok, muy bien. Desencadenar o provocar. Listo, desencadenar también. Bueno, empecemos. ¿Dónde meto perturbador? Desencadenar. ¿Dónde meto perturbador? ¿Dónde? Vamos para ojo. Ojo. Ojo, muy bien. Sí, sí. Ah, sí. Ojo, ojo. Ojo. Entonces, el ojo, me abre el ojo como en la naranja mecánica, ¿no? La película de la naranja mecánica que le ponen al tipo así para condicionarlo. Si no se han visto la naranja mecánica, se la recomiendo. Qué película. Entonces, me tienen el ojo así y me obligan a ver escenas perturbadoras. Y ya, y usted, para lo que usted, lo que para usted sea perturbador. Eso es lo que tienen que poner ahí. Sí, man. Qué, listo, algo perturbador. Por ejemplo, Patricia Charry, ¿para ti qué sería perturbador? El profe en calzoncillos. ¿Qué sería para ti perturbador, Patricia? Come on, chame. Nada, Patricia. ¿Bailando? Yo, ¿bailando? ¿Perturbador? Gracias. Piro paso. Su esposo bailando en Tanga, Arizona. Eso sería perturbador. Ver un hombre con cuatro patas de araña y con la cara del demonio y el exorcista. Bien, ok. Eso podría ser perturbador. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien. Para mí sería ver a mi tío bordando con la peluca de señora, con las gafitas y con un hilo dental, con una tanga brasilera. Ya, eso es perturbador. ¿Listo? Perturbador. Listo, tengo la escena perturbadora, la que sea. Y me obligan a verla con el ojo. Tiene que verla. Mejor pongamos todos la misma escena. Pensemos en una escena perturbadora. Pongámonos de acuerdo para que sea la misma historia. Rápido, una escena perturbadora. Voten ahí, ahí por una escena perturbadora. ¿Cuál sería? Vamos. El exorcista. Listo, la escena del exorcista. Cuando la vieja se dobla de para atrás. Vale, listo. Hagamos esa. Esa, esa. Muy bien. La que voltea la cara. Eso es perturbador. Muy bien, quedémonos con esa escena del exorcista donde voltea 360 grados. Ajá. Muy bien, esa es la perturbadora. Muy bien, ahora tengo que buscar la palabra que en español se me parezca disrupted. ¿Cuál sería? Disrupted, disrupted, disrupto, disrupto. ¿Cuál? Quick clip. Disruptivo no porque no es una palabra que utilicemos mucho. Así que por ese lado no me sirve. Disruptivo no. A ver. ¿Nada? Derupto. A mí me suena derupto. Derupto. Discutir, claro. Destructor. Bien. Bien, bien. Erupción. Podría ser deruptos. Derrotado. Oiga, sí, todas esas sirven. Todas esas sirven. Rápido, escojan una. Ya la vieron. Escojan una. Escojan una. Disputa también sirve. Hay un montón, vea. ¿Cuál, cuál, cuál? Escojan una, rápido. Desnudo. Disrupted. Desnudo. Yo creo que esa está bien. Desnudo. Disrupted. Lo que pasa es que falta un poquito la R, pero recuerden que con solamente la primer sílaba me puede votar el resto. ¿Listo? Entonces, desorden. Ah, bueno, se pusieron de acuerdo todos en desorden. Disturbio. Disturbio. Disrupted. Disturbio. Bien, disturbio puede ser o también puede ser desorden. Entonces, estoy viendo la escena. Y yo me acuerdo de acá, no sé si todavía se utilice eso, pues me acuerdo cuando iba a las discotecas que había siempre un idiota animador que yo siempre lo odiaba. Yo decía, ¿por qué no me calla la jeta? Yo quiero escuchar es la música y no al imbécil ese, pero bueno, en fin, a la gente parecía que le gustaban las fiestas con animadores. A mí nunca. Siempre lo odié. Entonces, siempre había un idiota, y lo contrataban, lo peor, le pagaban para que hiciera eso, que decía, ¡que comienza el desorden! Ya. Entonces, decía él eso, que comienza el desorden, y me estaban haciendo ver a mí, y cuando decía, ¡que comienza el desorden! ¡Pum! Toda la gente empezaba a dar la vuelta de 360 grados el cuello como en la escena del exorcista. Y no se le quedaba, obviamente les quedaba el cuello roto. Listo, ya, esa es mi escena con el ojo. Me obligaban a ver eso, y yo decía, ¡maldita sea! No solamente tengo que escuchar al imbécil este animador que... ¿Y dónde están las mujeres casadas? ¿Y dónde está la que no están esperando en la casa? Y todos los idiotas, ¡yo! Odiaba eso. Lo siento, pero yo odiaba eso. Y lo sigo odiando, eso no ha cambiado. Yo odiaba. ¿Me lo ibas? Sí, era masoquista, pues porque siempre he sido masoquista. Listo, entonces, esa sería mi asociación con The Disruptive. Perturbador que de escena no solamente es perturbador para mis oídos un idiota hablando encima de la música, que no me dejaba bailar, sino que aparte me obligan con los ojos, obvio, a mirar como a todo el mundo cuando se arma el desorden de girar a 360 grados el cuello. Ya, listo, rápido. ¿Cómo se llama? El trastorno. Ah, vea, ya aparece ahí desorden otra vez. Bueno, espero no confundirme. El trastorno va... Trastorno. Sí lo dije bien, ¿no? Ya me da miedo cómo pronuncio. El trastorno va en el número 7, que es el Kia. Entonces, en el carro Kia, pues, me da un trastorno, ¿ok? Me da un trastorno, o sea, me mareé. Me dio un trastorno, me dio todo vueltas mientras iba manejando el Kia. ¿Por qué? Porque, a ver, dígame, ¿por qué me dio trastorno mientras iba manejando o mientras iba adentro el Kia? ¿Qué hizo que me diera ese trastorno? Rápido, dígamelo, está muy fácil. Ver un montón de vacas desordenadas. Bueno, pues, ver el desorden que había en el carro, sin ir tan lejos. Ver, Dios mío, ¿por qué me tienen estos chinos, estos niños, el carro así desordenado, esta mujer o el que sea que haya cogido el carro? Y al verlo todo desordenado, todo en desorden. Por allá, unas bolsas por acá, unas latas de cerveza, vomitado por otro lado, todo en desorden. Una llanta metida ahí en el puesto de atrás. Me dio un trastorno. Me dio un trastorno inmediatamente. El Che. El Che, el Che, el Che. Ustedes, ayúdenme. Ayúdenme ustedes con provocar y elicit. No, bueno, lo hago yo, mentira, lo hago yo. Ustedes me ayudan así como por pedacitos, pero para que nos rinda, porque suponan que le iba a hacer yo era ahí en vivo. Entonces, llego donde el Che y lo empiezo a provocar. ¿Cómo lo provoco? Me levanto la camiseta y le muestro mi ombligo seductor. Mira, Che. Y me quito la camisa y le muestro mi espalda mega musculosa. ¿Listo? Y nada, o sea, con todo eso no lo logro provocar. Ustedes digo, no, pero yo sé con qué voy a provocar al Che. Yo sé qué hacer para que el Che caiga en mis redes. Voy donde la bruja del cuento de Blancanieves o de la Bella Dormiente, cualquiera. Y le digo, necesito que me dé un elixir. Que a él lo excite para poderlo provocar. Y ya esa historia tan homosexual me va a hacer recordar todo más fácil. Precisamente por lo grotesca. Y yo le empiezo a acariciar la barbita así al Che. Tratando de provocarlo. Dice, no, usted con eso no me va a provocar. Me dice el Che mientras se fuma todo tranquilo el tabaco. Digo, pero yo sé con qué voy a provocarlo. Con un elixir de amor. Nueve, Apu. Rencoroso. Ups, batería. Apu el rencoroso. ¿Listo? ¿Cómo sería Apu rencoroso? Pues llego yo a la tienda y me empieza a, no sé, a tirar frutas. Voy a hacerlo más rápido aquí en adelante. Me empieza a tirar frutas. Bueno, cosas que había en la tienda de él. Me empieza a tirar todo. Digo, ¿qué le pasa, hermano? ¿Usted no se acuerda una vez que usted empezó a imitarme como yo hablaba? Bueno, porque yo me la paso imitando, bobeando con eso, con cómo hablan los indios. O sea, los que viven en Estados Unidos y, bueno, viendo películas se dan cuenta que los indios hablan así. O sea, los indios de la India, obvio. Dice, ¿qué estás hablando? Pero, ¿qué estás moviendo la cabeza de esta manera? Y esa es la forma que los Apu y los Simpsons hablan. Están hablan de esta manera. Están todo el tiempo moviendo la cabeza. Así que intento imitar a Apu. Entonces, si yo imito a Apu y él está... Yo digo, pero hermano, eso fue hace muchos años cuando apenas empezaron los Simpsons. Ya, supérelo. Supérelo, no sea tan rencoroso. ¿Listo? Y me da con una... ¿Todavía existe la Sprite? Sí, todavía existe la gaseosa Sprite. Claro que sí. Sí, existe, ¿cierto? La Sprite todavía existe. Entonces, llegué y dije, ¿cuál que lo supere? Y coge la botella de Sprite y ¡pum! Me la estalla llena en la cabeza. Full. Sprite, full. Oh. O Sprite como Spider, yeah. Sí, exacto. Me bota una tarántula. Yo le voy a botar una Spider. Para que aprenda, desgraciado. Yo no me quedo con esa. Porque ellos realmente están hablando de esta manera. Eso es por eso. Provocar, desencadenar. Estoy hablando muy duro. Me acaban de decir los de producción. Good. Número 10. Número 10. Es provocar, evocar. Provocar, provocar. Ay, hijo de pucha, yo la cagué. ¿Cómo así? Entonces, ¿la asociamos con qué? Elicit. Sí, provocar, responder. Oye, ven acá. ¿Qué otro significado te apareció de elicit? Elicit. Elicit. No, provocar también sí sirve. Pero tiene otro. Producir. Producir. Eso, producir. Obtener. ¿Cómo, cómo, cómo? Obtener. Obtener, sí. Bueno, no importa. Eso metemos. Porque tiene también ese significado. Elicit. Provocar una respuesta que no sé qué. Bueno, entonces. En el número 10 es una taza. Son sacar. Good. Son sacar. Yeah. Yeah. En el número 10 es la taza. Y cuando me tomo la taza de café. Porque uno relaciona taza con taza de café. Taza de café, ya. A cup of tea. A cup of coffee. Sorry. Ah, bueno. Taza de té también. Cualquiera. Cada vez que me tomo la. Si la. Si el té es más normal para usted que el café. Entonces es una taza de té. Si toma más té que café. Cuando me tomo la taza de té o de café. Prum. Y una vez me provoca algo. Lo que sea. Que le provoque a usted la taza de té. Imagínese que le provoca algo. O bueno. ¿Qué me provocaría? Rápido. Cualquier cosa. Me provoca. Me encadena un recuerdo. Me provoca un recuerdo. Ah, bueno. Listo. Entonces me provoca un recuerdo. Uy. Cada vez que me tomo una taza de café. Evoco. O me hace evocar. Esos momentos bellos que pasé al lado de mi madre. No sé. Una vaina así. Porque ese evocar. Está un poquito. No es algo común, ¿no? Evocar no es una palabra que comúnmente utilicemos. Entonces me pongo todo poético. Me hace evocar los recuerdos de mi niñez. Bla, 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 bla. Listo. Ya. Veamos. Veamos. Veamos si nos funciona. Tune. Ya. Listo. Entonces voy en el ojo. Listo. El ojo. ¿Qué veo en el ojo? ¿Algo qué? Pues algo muy perturbador. Ajá. ¿Y qué era eso perturbador? La del exorcista. Ajá. ¿Y dónde estaba? En la cabeza. ¿Dónde estaba ese exorcista 360 grados? En la discoteca. En la discoteca. Ah, bueno, se parece. Discoteca. ¿Y qué había en la discoteca? Había un animador diciendo que hicieran el desorden. Que empezaba la hora del desorden. Listo. Disorden. Ok. Disruptive. Ok. Era para recordar el de disruptive. A mí se me grabó con disturbio. Bueno. Listo. 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 El número siete. Voy en el carro Kia. ¿Qué pasa en el carro Kia? Cuando voy en el carro Kia, ¿qué veo? Hay tanto desorden en ese carro. Desorden. Un desorden me provocó. Congre. Trastorno. Trastorno. Ok. Disorder. Listo. En el che. El che. Acá está. El che. El che que lo quiero provocar. Entonces, como. El ombligo. Como Santiago se alza en la camisa y le gusta el ombligo. Uno lo puede provocar con eso. Entonces, va donde la bruja. De blanca nieves y dice que le haga un elix. Para poder conquistarlo. Para poderlo provocar. Y ahí. Yo me grabé otra. Otra chiquita. Con esa. Dilo. Que va el che a provocar a Fidel Castro porque estaba cometiendo actos ilícitos. Ilícitos. Muy bien. Actos ilícitos. Y el che es todo. El che es todo este. Todo correcto. Mientras que Fidel era todo incorrecto y legal. Ajá. Bien. Este. Apu. Apu. Voy a la tienda y Apu empieza a tirarme cosas porque andaba todo rencoroso porque alguna vez lo andaba remedando. Ajá. Pero no sea así tan rencoroso que eso pasó hace mucho tiempo. Y dice, ¿cuál, cuál? ¿Cuál hace mucho tiempo? Y fui. Me da con una Sprite. Y toma porque ¿quién lo manda a hacer tan fastidio? Una Sprite llena. Una Sprite llena. Sprite full. Sí, una Sprite full. Bien llena de. Muy bien, muy bien. Llena de odio. Eso, Gina. Bueno, a ver. Listo. Y la taza. La taza. Cada que me tomo una tacita de café. O de té. Me evoca recuerdo. Me produce un recuerdo de lavabao. Por ejemplo. Ya, listo. Vamos a ver si nos acordamos de las primeras cinco. Las cinco. Estoy en la ola. ¿Qué era? En la ola. Voy en la ola y ¿qué? Va un surfista. Y entonces dice. No, usted no sabe por surfiar. Usted. Usted no. La verdad que qué desilusión. Sí, muy bien. Delusion. Le da un delirio porque. Ay. Sí, sí, muy bien. Delusion. Muy bien. Cuatro. El río. Va en un barquito y entonces cae algo, colapsa algo encima del barquito y me desmayo el susto. Muy bien. O con el calipso. Que veo alguien ahí bailando calipso. Colapsa. Y me desmayo. Ajá. En el, en MOU. Ok. Hay un colomerado de gente en el bar de. De borrachos. En MOU de borrachos y entonces hay que ponerlos. Darles clases. Clases para que no. Lo sé. Darles clases para que no. Muy bien. Para que dejen de seguir tomando. Muy bien. Neo. Neo. Este borrachos no quema. Lo quema. Entonces queda todo quemado. Ya. Lo quema afuera. Lo quema afuera. Burn out. Y el tío. Y el tío está bordando, bordando en línea, en líneas porque la mujer lo llevó al límite. Muy bien. Muy bien. Ya vamos. Yes. Sigamos. Rapidinho. Las siguientes voy a hacer diez de una vez. Ok. Voy a pasar con las siguientes diez de una. Tú, 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 espéreme. Para no estar devolviéndome. Listo. La siguiente diez. Entonces voy de la diez a la veinte. Ups. Listo. Ahí está. Sigo entonces. Mobbing. Responsive. Ups. Moving. Responsive. And wind. Responsive. And wind. Baseline, carefree. Baseline, carefree. Díctenme. Caretaker. Comprehensive. Caretaker. Comprehensive. Delusional disorder. Sí, ya lo hicimos, pero bueno. Vamos, vamos a medir ese. Delusional. Bueno, medir ese, pongámoslo. Bueno, yo tengo otro acá, si quieren. Disorder. Dispondency. En lugar de dilution, no, pues ya que ya lo pongo. Sí, trade. Dispondency. ¿Cuánto llevo? Ah, no, pues ahí está con los números. Dispondency y trade theory. Listo. Empiezo de una, esta vez, esperamos hacerlo más rápido. Trade theory. Listo, empiezo. Mobbing, en Spanish. Acoso laboral. Ok. Acoso laboral. Bueno, ahí lo puse pegado, pero ustedes saben que había pegado. Responsive. Sensible o reactivo. Sensible, reactivo. Reactivo. And win. Relajarse. Relajarse. Baseline. Valor inicial. Valor inicial, valor inicial o. Como de base, como de la base inicial de. Sí, el punto, punto inicial o punto inicial o línea de base. Care free. Despreocupado. Despreocupado. Care free con alitas. Cuidador. Cuidador. Ah, care, care taker, cuidador. Sí, cuidador. Comprehensive. Amplio. Amplio, incluyente. Que es un falso cognado. Sí, total. Eh, delusional disorder. Psicosis paranoica. Uy, qué bacana la palabra. Psicosis paranoica. Que es un trastorno. Paranoide. Despondency. Desaliento. Desaliento. Y por último, drive theory. Pulsión. ¿Cómo? Pulsión. ¿Qué es eso? Pulsión. ¿Qué es? Eh, por ejemplo, la persona que fuma tiene una pul... Ok. La pulsión es un término psicoanalítico. Ok. Pulsión. Es una... Una esta... Como una especie de obsesión, ¿no? De hecho, la pulsión la tiene todo el mundo. ¿Pero es una obsesión? ¿Una adicción? ¿Un impulso que no se puede frenar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La pulsión, la pulsión es... La pulsión es como un impulso, pero es más inconsciente que consciente. Bueno, listo. Es decir, por ejemplo, un ejemplo rápido. La persona que fuma se está haciendo daño, entonces tiene una pulsión de muerte porque en el fondo sabe que esto le hace daño, que va a matar sus órganos, se va a matar, se está matando a sí misma. Es una pulsión de muerte desde el inconsciente, ¿ya? Y cada uno tiene ciertas pulsiones que, pues, se evidencian eso en los análisis. Entonces, eso es pulsión. Great. Súper. Interesantísimo todo eso. Oigan. Entonces, la número once es una teta. Acoso laboral. Yo tengo empleados. Ya me imagino, digamos, a una empleada que tengo. Me la estoy imaginando. Y yo empiezo a acosarla agarrándole las tetas. Y, pues, ahí aparece la ballena Moby Dick, que fue un cuento que yo leí cuando estaba pequeño. El del Gran Gatsby. Era el de Moby Dick. No, me confundí. Bueno, la ballena de Moby Dick, sí. Aparecía la ballena Moby Dick. O si no, aparece un cantante de música tecno que se llama Moby. O si no, le estoy moviendo las tetas. Entonces, llega y dice, ella empieza a gritar, auxilio, Santiago, me está acosando. Yo digo, es que usted se tiene que dejar mover las tetas, no es que usted es mi empleada. Qué horror. No puedo creer que yo esté diciendo todas esas cosas. ¿Listo? Doce. Doce. El doce es, estoy en una tina. Estoy en una tina. Estoy en una tina, estoy muy sensible. O sea, me cae el agua en la tina. Y yo, ajá, ajá, me pongo así como, pero no exagere. La que me está o el que me está viendo bañar, ya no exagere. O sea, tan dramático. Usted, no, es que estoy muy, 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 muy sensible, muy reactivo. ¿Listo? Entonces, sigo gritando. No sé, por cada vez que me cae agua y me dicen, oiga, sea más responsable. La gente está durmiendo. Aunque ahí sería como respetuoso, ¿no? Pero vamos a ponerlo como responsible, responsable. Oiga, sea más responsable. O, 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 este, usted está gastando mucha agua pegando esos gritos. Entonces, hombre, sea más responsable con, con, con la, sí, con el agua. Cuídela, cuídela mejor. Y deje de estar gritando ahí como una loca. La tina, el, el, ¿cómo se llama? El relajarse. Relajarse. Me relajo con una dama, ¿ok? Entonces, veo a la dama que es esta Lady Di. Esa siempre va a ser mi dama, Lady Di. Y, y le digo, o ella me dice a mí, como sea. O yo le digo a ella. Me dice, relájate. Digo, ¿cómo quieres que me relaje? Ah, no. O llega y me hace así. Y le digo, ¿eso qué fue? Eso es un viento. Eso es un viento que te estoy echando en el cuello, en la cara, en los ojos, donde sea, para que te relajes. Entonces, para que yo relajarme, me manda un viento. Un wind. Un viento. Pues, todo el mundo sabe que viento es wind. Entonces, de una la hacemos así. Bueno, de pronto habrá por ahí dos personas acá que no saben que viento es wind. Pero el resto sabían que viento era wind. ¿Cierto? Sí. Muy fácil, ¿no? El catorce es este, ¿cómo se llama? El toro. El toro. Santiago, en la otra no le puedo poner que me puso un ungüento. Un ungüento que es como una pomada. Muy bien. Es decir, casi nadie conoce pomada, pero un ungüento. No, sí, un ungüento, eso. Un ungüento para relajarme. Cada vez que me quiera relajar, me echo un ungüento. Eso está muy bueno. Está muy buena. Está mejor que la que yo hice. Eso está mejor, claro. Entonces, vaselina. Entonces, al toro, para que le entren las banderillas, le echan vaselina. Aunque realmente mi historia sería más bien el torito atacando al torero y zampándole el cacho sin vaselina. Esa sería la historia que más me gustaría, obviamente, ver a mí. De hecho, con esa me quedo. El toro le mete el cacho al torero, pero sin vaselina. Y el torero pega el grito. ¡Ah! Porque se le fue sin vaselina. Lo mío es más a favor de los animales. Carefree. Que es el número 15. Santiago, pero ¿cómo relaciona el valor inicial? ¡Ay! Fue pucha. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. El significado. Muy bien, el significado. Bien, bien, bien. Ok. Lo hice a propósito. A ver si se está aprendiendo. Entonces, el valor inicial es que se le fue el cacho completico sin vaselina al torero. Y entonces, al principio, el torero dice, yo por la puntica del cacho le iba a cobrar, porque es un torero marica, es un torero gay. Entonces, dice, yo le iba a cobrar por la puntica del cacho, le iba a cobrar 100 dólares. Pero como me metió el cacho completo, me toca cobrarle 300. Tengo que cambiarle el valor inicial. Al principio, porque era solamente la puntica. Ok. Eso es asqueroso, es horroroso, es más fácil de recordar. Número 15 es una tela. Entonces, yo me pongo una tela en la cara, así, y me voy corriendo por el campo, todo despreocupado. Todo así. Cuando me dicen, uy, qué asco. Usted qué es lo que tiene alrededor de la cabeza. Y yo digo, pues, una tela. ¿Por qué? Eso no es una tela, eso es una toalla higiénica. Y la marca de la toalla higiénica es Carefree. ¿No? ¿Sí la conocen? ¿Sí existe por allá también en todos los países? ¿Existe esa toalla o no? Yo la conozco. Sí, ah, bueno, listo. Sí, listo. Pues, sobre todo, por la propaganda. Claro, la propaganda, Carefree. Ajá, Carefree. Listo, el 16 es el cuidandero. El 16, el 16 es, no, lo que necesito primero es el lugar. Estoy haciendo mal. El 16 es la teja. La teja. ¿Listo? Entonces, las tejas del barrio me las están robando. Y consigo un cuidandero. Ahora, la asociación con Caretaker. Entonces, consigo un cuidandero para que no me roben más las tejas. Carolina, Caterine, se parece a cualquiera de esos. Yo creo que Caterine. Caterine estaría bien. Entonces, yo digo, contrato a Caterine. Caterine, le tengo un trabajonito que me cuide las tejas porque me las están robando. Lo siento, no, pero yo no puedo ver. Como estoy con las palabras acá. Santiago, no podemos contratar un Karateka. Uy, mejor. Eso está mucho mejor, un Karateka. Entonces, contrato un Karateka que es Bruce Lee. Porque, ah, no, él era de Kung Fu. Bueno, cualquier Karateka contratan ustedes. Cualquiera que se suba al techo. Y cada vez que van a robar, les da una patada y les hace las catas. Diecisiete, Comprehensive, Taco, ¿ok? Estoy con el taco de Villar. Estoy jugando Villar. Entonces, para que el sitio, o sea, yo necesito tacar, pero necesito bastante espacio. Entonces, yo les digo, vean, por favor. ¿Será que me podrían hacer espacio? ¿Se pueden correr? Porque si necesito tacar, necesito el espacio muy amplio, muy amplio. Y nadie me pone cuidado. Todos me ignoran. Entonces, ¡pah! Les empiezo a dar tacazos a todos por la cabeza. Oiga, ¿por qué nos pega? A ver si comprenden. Porque no quisieron comprender. No fueron como muy comprensivos ustedes cuando les dije que necesitaba espacio. Entonces, de pronto sean más comprensivos así a punta de tacazos. Dieciocho. Veo la ducha, ¿ok? Estoy en la ducha. Y tengo psicosis paranoica. Empiezo en la ducha a ver extraterrestres. Veo espíritus. ¿El lugar sí es la ducha? Dieciocho la ducha. Sí. Sí. Y empiezo a ver ángeles. Veo a Dios. Veo a la Virgen. Veo a San Mateo. Veo a Lázaro resucitando. En fin. Tengo puros, puros síntomas de psicosis paranoica. Y me pasa lo mismo que la del exorcista otra vez. Y todo eso. Y este, al final, le digo, salgo de la ducha y digo, imagínese que yo vi, lo siento, pero es que soy yo, estoy haciendo mis asociaciones. Imagínense que en la ducha vi a Dios, vi a Jesucristo, vi a la Virgen María, vi a Santa Claus, vi a Alada del Diente, The Tooth Fairy, vi al Niño Dios. En fin, vi a todos esos personajes, los logré ver. Y alguien llega y me dice, siento desilusionarte, pero todo eso que tú ves de que hablas con Dios y con la Virgen y con Jesús y con San Mateo y San Lucas y con Mahoma y con Alá, son simplemente pura psicosis paranoica. Tú realmente estás loco, porque la gente que habla con espíritus, con cosas que no existen, está loca. Yo, ¿cómo se le ocurre? Respeta mi religión. Siento desilusionarte. Ya. Allá usted es lo que quiera pensar, pero esa es mi historia. Y la número diecinueve es el topo, ¿ok? Entonces, el topo, el topo, el topo, pues los topos que hacen, abren huecos. Entonces, este topo no tiene alientos de trabajar, está todo desalentado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se le fue la topa, se le fue con otro. Y yo digo, ¿y qué pasa, hermano? Yo la verdad es que, y me dice el topo, hermano, lo que pasa es que toda mi energía era, o sea, yo tenía mucha dependencia de ella. Ella, ella era la que me animaba a luchar, ella era la que, no sé, me contaba chistes, me escuchaba por las noches. Entonces, yo era totalmente, tenía una dependencia absoluta de ella. Yo no puedo hacer nada sin ella, entonces, por eso no tengo ni alientos. Ahora, la veinte era un nazi, es Hitler, y a Hitler le toman el pulso, porque estoy viendo ahí la palabra, pulsión. Entonces, le toman el pulso, porque Hitler se está muriendo. Entonces, ah, no, mentira, Hitler se está tomando el pulso. Venga, haga el favor y me toma el pulso. Mira a ver cuánto está. Y yo, hermano, ya dejé de tomarse el pulso que, imagínense que esa vaina con la que se toma el pulso, le puede causar cáncer por alguna extraña razón. Entonces, ya le digo, hermano, deje de tomarse el pulso, porque eso, y él dice, no, es que no lo puedo evitar. Yo sé que eso me va a matar, pero, pero, pues, no puedo, no puedo evitarlo. Entonces, yo le digo, hermano, hay una teoría que lo puede salvar. Y él dice, ¿cuál? Maneje. Si usted se distrae manejando, usted va a quitársele, ya se le van a acabar esos impulsos de, de, de estarse haciendo daño tomándose el pulso. ¿Listo? Bueno, ahí que pregunté, ¿qué dijo? Yes, 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 yes. Ni idea, ¿qué dijiste? Profe. Dime. Por ejemplo, con desilusional disorder, ¿se puede utilizar disorder, que es una palabra de las que utilizamos del principio, como también para acordarnos del nombre completo? ¿O no se puede? Acosada. Muy bien, entonces. Acosada. Mobbing, ok, acoso laboral, se las movía, muy bien. El 2 en la tina, ¿qué pasaba en la tina? Estaba en una tina y. La tina. No, estaba en una tina haciendo qué. Estaba relajándose. Ok, estaba relajando, estaba relajando, no, en la tina, en la tina, ¿qué había en la tina? Mojándose, pegando gritos. Ajá, me mojaba y cada vez que me caía el agua pegaba gritos, ok, pegaba gritos. ¿Y por qué pegaba esos gritos y todo eso? Porque yo era, era muy sensible, ok, era muy sensible, muy reactivo. Entonces, ¿qué me decían de los gritos y del agua y todo eso? Una chica sensible. La más responsable y no, y dejé de gritar, ¿qué hay más gente por aquí dormido? Sí, lo dicho, tiene que ser responsable con el agua y con la gente que está durmiendo, no sea tan irresponsable. Responsive. La dama, ahora sí, la dama. Ahora sí. Patricia. Patricia, yo creo que tú estás dependiendo mucho de la escritura y poco acá de tu imaginación. Yo te veo mirando hacia abajo, es como si estuvieras mirando lo que está escrito. O sea, como si estuvieras en modo escuelita, mirando los apuntes y todo eso, pilas. Imaginación, oblígate acá, 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 a mirar, pero acá, mira acá, acá es donde tienes que mirar. Aquí adentro es donde tienes que mirar. Perdón, otra vez, entonces estaba con Lady Di qué? Lady Di le dice que se relaje, si le está doliendo algo y le da un ungüento. Aquí, me está echando acá en la, relájate con el ungüento, ¿ok? Listo. O el, un viento, un wind, un wind, un wind. El toro. El toro, ah, que el toro le dio un cornazo. Si ven, ahí si ven que en todo el mundo, si ven como todo el mundo le llega facilito. Sin vaselina, si es que la palabra vaselina tiene mucha connotación para todos. Entonces, ¿qué significa eso? Como le iba a cobrar de base 100, pero como se le hundió tanto en tela, va a cobrar 300. Muy bien, baseline, muy bien, excelente. La tela. La tela que iba corriendo por, por el campo, todo, todo libre, todo contento. Todo libre, despreocupado, tranquilo. Despreocupado, con una tela en la cara y entonces le dicen, usted, usted no tiene una tela en la cara, usted lo que tiene es una toalla en la cara, sí. Obviamente usada, ¿no? Para que sea barco. Ay, no, obvio. Sí, obvio que sí, claro que sí. 16. Lo que sí tiene es un trastorno. Sí, sí. Esta clase me gustó, me gustó porque todo es vocabulario que aprendí. Tela. Tela, tela. No, teja. Ah, ya le dije, teja, teja. Ya me está dando el trastorno a mí. Teja. Pues que se están robando las cejas, entonces van a contratar un karateka que cuide el techo o que no se lleven más las cejas. Wow, caretaker. El taco. El taco que va a jugar billar, no me acuerdo bien de esa, pero va a jugar. Sí. Que le da permiso. Sí. Amplio. Entonces, cómo no. Necesito estar más amplio, entonces les da todos con el taco para que sean más comprensivos, por favor, y deben más espacio, que necesito estar más amplio. Muy bien, comprehensive. La ducha. Que bebe uno. Ese es el que tiene como una psicosis paranoica porque anda. Ah, hablando con Dios. Ah, Jesús, a Mahoma, al Burrito de Belén. Eso, con los del cielo y todo, con los amigos imaginarios. Si le dicen, por Dios, no sé lo que está despiento, no. Pero bueno, a la gente le gusta, ¿no? A la gente le gusta tener psicosis paranoica, hay que dejarlos. El ser humano le encanta ser psicótico paranoico. En fin, veinte, diecinueve, el topo. Pero uno ahí podría decir, bueno, lamento desilusionarlo, pero usted no oye a nadie porque ese es como desilusión. Sí, sí, lamento. Usted lo que anda más desordenado de la cabeza que un berraco. Exacto, exacto. No, y es que eso es lo que le digo yo a todo el mundo. Cuando mi hija llegó a la casa a decirme, mi papá, pero yo no entiendo. Usted me dice que Dios no existe y la profesora dice que sí. Digo, pues lamento desilusionarla, mi hijita. Pero su profesora está loquita. Usted verá si quiere creerle a ella o a mí, ya. Ya, así soy yo, ¿listo? Ahí mando a mi cuñita para que sepan, para que me vayan conociendo. El número diecinueve, el topo. Que el topo estaba desalentado porque no podía. La topa se fue. Porque la topita se le fue, sí, entonces. Tenía mucha dependencia ahí. Muy bien. Sí, esa, eso. Está muy dependiente de la topita. Ajá, dispondencia. Ok, muy bien. El veinte, nazi. Hitler. Está Hitler. Tomándose la presión. Tiene como. Los pulsos, tomándose el pulso. Muy bien. Nos quedan. Nos quedan. Pero la palabra en español, en inglés, ¿cuál es? Sí, pero ¿cómo se quitaba? Es manejar. Manejando. Le puede decir que usted vea. Yo tengo una teoría. Usted maneja la teoría. O usted maneja la teoría de que estar, estarse a toda hora, tomándose el pulso, está bien, pero eso lo va a matar. Claro, pero yo me estoy viendo acá todo el tiempo como ustedes, como los expertos en psicología, precisamente. Las que saben de eso, pues, o psiquiatría, whatever. Entonces, yo me estoy viendo como ustedes y yo soy el, 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 el terapeuta. Y le digo, y le digo, hermano, yo tengo una teoría. O sea, en mis estudios, yo tengo una teoría. Que si usted maneja, se le quita esa necesidad de, esa, de tomarse el pulso para hacerse daño. Porque usted cada vez que toma el pulso, usted está cortando las venas, no sé. Ahí le estoy agregando la historia, pero eso la hace más fuerte. Y ya, tengo 20 palabras. Nos quedan, espérez, espérez, espérez. Nos quedan 10 minutos aproximadamente. Vamos a aprendernos las siguientes 10 en 10 minutos. Quickly. Porque yo dije que 10 y bueno, digo, digo que 30, así que no puedo incumplir. ¿Me las dicen? ¿Me las dices mejor? ¿Me las dictas rápido para, para que me rinda copiar? Señorita. ¿Me dicta las 10 y las tengo por ahí? Vamos en la 20, bueno. 21, sí. 21, sí. 21, sí. 21, sí. Drive-in. Driven, ok, listo. Siguiente. Ay, ¿cómo se pronuncia? No, no importa. Así como dijiste, drive-in. Edgynes. 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 Sigue. Edgy. O sea, lo mismo, pero con y. Edgy. Fian, 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 fian. ¿Esto? Ajá. Listo. 25 sería fixation. Fixation. 26. Grief. 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 No. No, no. Ah, ya, ya, ya. F, E, al final. F, F, sí. Gato, ratón, iglesia, nano, foca. Ok, cool. Chuuu. Es que el uno es verbo y el otro es sustantivo. El que yo escribiera el verbo. Ese es el sustantivo. Sigan. Bueno. Insight. Terminado HT. Next. Quickly. Acknowledge. ¿Cuál es la 28? Acknowledge. Ahí ya. Next. Acknowledge. Reassurance. ¿Cómo, cómo? Reassurance. 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 Con doble S. Reassurance. Reassurance. Listo. Siguiente. Dos, cuatro, seis, ocho. Relentless. Relentless. Ya, ¿cierto? Esa era la última, ¿sí o no? Relentless. Esa es la última, ¿cierto? Sí. Listo. Driven. Español. Rápido, rápido. Impulsado. Driven. Impulsado, provocado, lanzado. ¿Cuál tiene? Decidido. 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 Listo. Next. Motivado. Motivado, ¿ah? Motivado es una que se utiliza mucho. Uy, el tipo es motivado. Es todo motivado. He's very driven. Se lanza, o sea, es un berraco, un echado pa'lante. Echado pa'lante decimos en Colombia, ¿ok? Driven es echado pa'lante. Sigue. Edginess. Edginess. Tensión nerviosa. Nerviosismo. Nerviosismo. Me gusta más nerviosismo, sí. Nerviosismo. Esa está mejor. Bueno, es más coloquial. Nerviosismo. Sí, por eso. Sí. Edgy. Edgy irritable. 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 Oye, en serio, me encanta el vocabulario que trajiste. Fin. Desalmado. Desalmado. Fixation. Fijación. Fijas. Pero es que la traje porque fix es arreglar o reparar y miras que, no, o sea, es diferente. Grif. Duelo. 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 Pero fue también fin. Cochino. Se puede decir como malvado, demonio. Sí, sí. Sí, claro. Desalmado, demonio. Insight. Insight. Darse cuenta. Perspicacia. Perspicacia. Me gusta más perspicacia. Pers. Perspicacia. Perspicacia. And knowledge. Reconocer. Reconocer o reconocimiento. No, reconocer. Reconocer. Resurance. Resurance. Tranquilidad. Y por último. Bueno, ya puse tranquilidad. ¿Cómo? Implacable. Implacable. Muy bien. Listo. Empiezo. Veintiuno. Entonces. Nata. ¿Ok? En mi caso. Para Colombia, Natalia París. Para el resto. Piensen rapidito en la Natalia que ustedes conozcan. O si no, la nata de la leche. Pero bueno. Natalia París. Entonces. Yo estoy decidido. A ir. Por Natalia París. Esta vez. Sí la voy a conquistar. Ahora sí. Dame es más posible. Vivimos cerquita. Entonces. Estoy completamente decidido. Y para eso. Me voy a ir manejando hasta su casa. Y si ella no quiere. Pues entonces la secuestro. Y me voy manejando con ella en el baúl. Ya. Por el drive. Driven. Ahí no hay problema. Porque todo el mundo sabe que manejar es driven. Entonces no tengo que hacer mucho. Nerviosismo. Edginess. Y es veintidós en ñoño. Mi veintidós en ñoño. Entonces. Ah. No lo hice con las demás. Ya que hijo de madres. Pero es que acá. Ase no está funcionando. Entonces. Ni modo. Y tengo más control. Más bien luego hago unas cinco con. O venga. De una vez las hago. ¿No? Voy a hacer las últimas cinco. Pero es que ya las últimas cinco. Ya las hice una vez. Pero bueno. En cómo era con otra. Con otra historia. El número veintidós ñoño. Ñoño. Ñoño está. Ñoño está muy nervioso. Edgy. Edgy. Edgynes. Godínes. Él y Godínes. Edgynes. Él y Godínes. Está Ñoño. Él y Godínes. Y los dos están encerrados en el salón. En un rincón así temblando. Que llenos de nerviosismo. Porque ven una cucaracha. Y como eran bien bobos los dos. Pues entonces él y Godínes. Él y Godínes. Edgynes. Ñoño y Godínes. Llenos de nerviosismo. Edgy. Irritable. Entonces. Este. Edgy. Edgy. Edgy suena a ella. Edgy suena a ella. Entonces. Ella es la chilindrina. Aprovechando. Bueno. Ahí que está en el. Ahí fue pucha. No. Es la siguiente palabra. Es veintitrés. Es Nemo. Nemo. E. Edgy. Edgy. Egipto. ¿A qué más se parece? Edgy. 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 Edgy se parece a ella también. ¿Qué más? Egipto. Me parece a eso. Egipto. Edgy. 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 Edgy para allá. ¿Cuál? ¿Cuál? Dígame. Ella. Ella. Listo. Ella. Listo. Entonces con ella. Entonces ella es. Está en Nemo. Veintitrés es Nemo. Entonces el pescadito. El pescadito. Está todo. O sea. El pescadito no lo pueden tocar. Que el pescadito es Nemo. No lo pueden tocar. Entonces dice. Oiga. ¿Por qué lo toco? Y una vez reacciona así. Lo que pasa es que ya me tocó primero. Entonces me dejó todo nervioso. Todo irritable. Porque ella. La pesa. La pescada. El pez hembra. Ya sé. Para. Que sea más infantil la historia. No. La pesa. La pece. La pececita. La pececita lo tocó. Entonces lo. Ella fue la que me tocó primero. Y por eso. Ella. 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 Ella fue la culpable. De que yo esté así. Irritable. Por eso Dori. Sí. Sí. Dori. Y Dori no se acuerda. Yo. ¿Cuándo? Hoy gana este. ¿Cuándo lo toqué? Y el 24. Que es Niro. Robert De Niro. Robert De Niro. Me lo imagino siempre Robert De Niro. Por la película de Taxi Driver. Esa es la que más. Con la que más lo recuerdo. Taxi Driver. Él va manejando el taxi. Y. Y mata a todo el mundo. Por donde va. Mata sin piedad. Porque de hecho eso fue Taxi Driver. El tipo volvió loco. Terminó matando como loco. De verdad. Yo les digo a todos. Ese es mi amigo. He's my friend. Yo estoy orgulloso de que está. Acabando con todos los humanos. Y digo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. My friend. He's my friend. 25. El Nilo. Yo tengo una fijación tenaz. Tengo una fijación desde hace ratos. De hacerlo. En el Nilo. Tengo esa fijación. De hacerlo. Y obviamente usted le mete más fantasía. ¿No? Que con una rubia y una morena. Lo que sea. O ustedes con un rubio y un moreno. Ya. Tengo esa fijación desde hace tiempo. Y no me la puedo sacar de mi mente. Fix. Pero es que está ahí. Ahí. Todo el tiempo. Y alguien me dice. Oiga. Usted tiene que arreglarse esa vaina. Para recordar que fix. Es arreglar. Usted está muy loco. Yo. ¿Cuál es? Es normal. Me puedo permitir mis fantasías. No hay que arreglarme nada. Déjenme así. 26. Es. 26. No la. Nala. ¿Cuál cogieron? ¿Cuál puse en el 26? 25. Perdón. Nilo. Ya lo hice. 26. 26. ¿Qué puse? A mí se me olvidó. ¿Qué puse en el 26? Yo en el 26 puse anjeo. Porque no encontré otra. ¿Qué es un anjeo? Yo tengo un anjeo. Anjeo. Es una malla. Para que no se metan los anjudos. Vamos a poner ángel. No importa que tenga. No importa que tenga. Este. La L. Porque igual no necesito nunca más de dos consonantes. Entonces vamos a poner un ángel. Entonces un ángel. Me empiezo a. O sea. Un ángel que está llorando. Yo le digo. ¿Usted por qué llora? No. Es que se murió mi. Se murió Ángela. No. Sí. Sí. Se murió Ángela. Se murió mi angelita. Y. Y yo le digo. ¿Y por eso llora? Y me dice. Sí. Dios tranquilo. Tome agua. Y dice. Pero tráigame agua hervida. Yo. No. No. Le traigo agua al grifo. Y me voy. Le traigo agua al grifo. Para que deje el duelo. Insight. Perspicacia. Insight. Insight. Perspicacia. Veintisiete. Nuka. ¿Qué más tienen aparte de Nuka? Nako. Jabón Neko. Nuka. Nuka. Veintisiete Nuka. Naka. Nako. Nako. Niko. Nuka. Démosle Nuka. 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 Este. Perspicacia. Lo entiendo como la capacidad de. Deducir. Algo. Con poquitos elementos. Hacer conciencia de algo. pero con pocos con pocos elementos tomar conciencia es realmente pues en el contexto que estamos hablando acá entonces no importa que tenga muchos elementos al tomar conciencia, no porque para mí perspicaz es que usted no necesita que se lo digan directo, usted la agarra lo puede inferir, no es eso entonces eso es audaz eso es audaz perspicaz es más una persona es hacer conciencia como una persona que hace introspección y se da cuenta de es perspicaz también significó conocimiento, entendimiento en el diccionario conocimiento, entendimiento sí, por eso entendimiento sin tener de pronto tantos elementos es lo que nosotros llamamos malicia indígena a eso le llamo yo perspicaz sí, a eso le llamo yo perspicacia o sea, con poco usted la agarra o sea, así, pum, como que la agarra en el aire entonces nos quedamos con cuál con cuál es la cuál dijeron señoritas profesionales hacer conciencia hacer conciencia bueno, vamos a quedarnos con eso le digo yo a alguien me dice a mí acerca de mi nuca me dice, oiga mire esa nuca usted viajando en moto a toda hora mire como la tiene de negra yo así, normal me dice, no no, usted tiene que haber conciencia no es que ahí le puede dar cáncer no es que ahí le está dando todo el sol en ese pedazo pero ahí que me va a hacer y me muestra con un espejo y yo miércoles y me quedo pensando Dios mío yo todo ese tiempo andando así con la nuca descubierta y no pensé que me pudiera dar cáncer wow de ahora en adelante voy a hacer conciencia y me va a echar mucho bloqueador en la nuca ahora podría ser como que insignificante o sea, yo pensé que era insignificante eso eso, muy bien bien, listo y eso sería entonces yo digo, pero yo dije, eso no importa es solo la nuca a ver, eso es insignificante fuera en la cara pero es solamente en la nuca no señor eso no es insignificante eso sí significa mucho porque por ahí por la piel le puede empezar el cáncer ya, punto ya, bueno, listo 27 28 el 28 mío es Nacho Nacho Vidal ¿cuál es el 28 de ustedes? profe por ejemplo a knowledge uno lo ve en los libros no, pero primero el lugar primero el lugar el mío también es Nacho pero yo pensé que era el Nacho de comer no Nacho Vidal el mío es noche yo tengo noche bueno, ustedes cojan cualquiera el mío es Nacho Vidal entonces ya saben, ¿no? a mí siempre me va a funcionar así todo más fácil entonces Nacho Vidal ahí me toca reconocer me toca reconocer definitivamente lo admito yo le digo ¿sabe qué? Nacho hermano lo admito usted lo tiene un poquito más grande que yo lo admito o sea soy absolutamente humilde y lo admito si usted me ganó por unos cuantos milímetros me ganó por tres milímetros entonces lo admito ¿listo? a knowledge y este knowledge se parece a la primer palabra ¿no? ano ¿listo? entonces este ¿cómo se probó eso? un ano lo probó ¿cómo lo podemos comprobar? pues toca buscar un ano que lo compruebe ya punto que lo re para poderlo reconocer ¿listo? ya ya ustedes hacen el resto de la historia el resto de la historia veintinueve es napo ñepo ñapa 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 pa' Colombia nipo nepo napo nopo napa nabo nube veintinueve nube nube veintinueve nube listo voy en la nube todo tranquilo 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 reassurance eso suena reassur rasúrate muy bien rasurándome voy tranquilo en una nube rasurándome donde quiera que ustedes se quieran rasurar pero va todo tranquilo ¿por qué? porque en la nube nadie lo ve entonces se puede rasurar tranquilo por allá después de llegar de donde Nacho Vidal y la última treinta mentira ahí no es necesario Nacho Vidal era por tomarles el pelo la treinta era masa misa misa una misa pues para mí sería misa me imagino maíz más maíz misa 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 implacable no sé implacable como la asocian que no tiene compasión o que que es implacable incansable incansable es tenaz tenaz listo el padre ya lleva siete misas seguidas y nada no se cansa oiga padre pero son re lentas esas listas cuando cuando se va está muy bien digo padre sé cuándo usted cuándo se canse de dar misa yo no mi hijo yo no me canso nunca yo tengo dos misas más quédese a ella si yo le digo a los otros marica yo me tengo que aguantar este padre con esas misas tan re lentas y el bien re lento que si es aparte de todo y me toca aguantarme eso listo treinta vamos de para atrás vamos de para atrás o sea no de que vamos de para atrás en avance sino que sino que sino que lo voy a hacer empezando desde la treinta listo el número treinta que es el treinta misa ¿cuál es la palabra? Inflacable el padre es inflacable con esa misa y no se cansa y es súper lenta ajá relentless relento relentless relento relentless veintinueve una nube por allá en la nube todo tranquilo rasurando reassurance muy bien veintiocho Nacho Vidal acknowledge ¿cómo? que lo reconoce reconoce que lo tiene más grande sí pero un poquitico solo le reconozco un poquitico nada más dos centímetros le alcanzo a reconocer y como bueno acknowledge veintisiete ese es la nuca la nuca la nuca que tiene la nuca que maneja que le no es que entendimiento como ah no ese es de hacer conciencia ese es de hacer conciencia que entonces hace conciencia de que en la nuca tiene que cuidarse porque si no le va a dar cáncer le va a dar entonces tiene que que no eso es insignificante muy bien insignificante listo listo insignificante pero sí ok entonces tengo que dar conciencia de eso veintiséis que es ángel un ángel llega un ángel y pregunta porque está llorando tanto dice que está haciendo un duelo y usted le da agua del grifo para que calme o algo así sí muy bien muy bien agua del grifo grif haciendo el duelo el duelo veintis cinco el nilo hacerlo en el nilo entonces que tiene la fantasía de hacerlo en el nilo y ¿cómo llamas fantasía? una fijación tengo la fijación no es fantasía no es fantasía veinticuatro Robert De Niro van a un taxi y mata mucha gente despiadados desalmado es un desalmado sí y yo este es mi amigo este es mi amigo mi fin voy seguro con él nada me va a pasar mi friend mi friend listo fin o o o o es un desalmado y a todos los que va matando le dice fin 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 lo va matando también como quieran fin porque ahí se pronuncia fin este ella Nemo muy bien Nemo porque estás así Nemo no te puedes tocar no pues porque ella me dejó porque es que ella me tocó y es irritado por eso muy bien Edgy y ya el veintidós en Ñoño Ñoño está con con y con Godínez estaban con nerviosismo Edgynes veintiuno el la Nata Nata Natalia París ok ahora sí está muy enamorado de Natalia París se fue a robarla se fue a secuestrarla ahora sí manejando por ella ahora sí manejando decidido a robármela muy bien veinte el Nazi ya lo hicimos no importa vamos de para atrás Hitler qué pasa con Hitler Hitler con una pulsión tomándose el pulso The Drive Theory muy bien diecinueve el topo el topo se le murió la topo entonces anda con una tusa pero no es tusa sino con con despondency estaba con una dependencia horrible despondency muy bien dieciocho la ducha ver de eso alucinación la ducha estaba viendo a Jesús al burrito de Belén a María y a todos los santos y que entonces le dicen no pues lamento desilusionarnos pero no existen usted lo que tiene es una crisis paranoide muy bien diecisiete trastorno paranoide trastorno paranoide taco psicos es paranoica taco taco pero no entiende ah no comprenden tomen comprehensive ok comprehension comprehensive amplio dieciséis la teja carateca carateca caretaker alguien dijo carateca así de una caretaker muy bien quince tela edith rápido digan la palabra de una toalla carefree quince carefree me pongo una tela en la cara pero entonces me voy corriendo me voy corriendo es una toalla higiénica y está sucia el toro vaselina el toro 13 la dama 12 latina en latina que hay que salen todo reactivo por todo no, no, sea más responsable muy bien, responsable 11, la teta la teta, que usted le andaba tocando la teta, su empleada muy bien entonces se las muevo mobbing, acoso laboral 10, el nazi no, mentiras, el nazi no la taza la taza, que cuando me tomo una taza de café evoco evoco bien, este la 9, que es APU 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 está todo enojado porque lo arremedo entonces me empieza a tirar y a tirar cosas y me tira con una spray full que puede más spy full rencoroso 8 el che usted el che el que quiere que lo quiere conquistar no, como es el que quiere provocar con el que quiere provocar entonces con un elixir sí muy bien el 7, que es el el kia que va en el en el carro y un kia trastorno disorder no no el desorden en el carro me da un trastorno y el ojo ay que me obliga ah bueno que estoy en una discoteca y entonces el el animador dice que llegó la hora del desorden y me obliga a ver esa vaina perturbadora la perturbadora disruptive el 5 la ola el bordado va en la ola y le dicen la ola lamento lamento decirle que usted no surfea tan bonito usted no está delirando tiene un delirio de grandeza delusional muy bien delusional ok el 5 el 4 el río que voy pasando en una barquita y colapsa un edificio por ahí encima de la barca o cerquita y me da un desmayo de sus muy bien collapse el 3 mo que adentro de la tienda de mo hay un conglomerado de borrachos excelente necesitas clases clases para que en el muy bien neo neo que apu es cual es que no neo lo bor bor como es bor lo bor lo bor es que lo quema afuera por eso lo quema afuera el señor burns y mi tío y mi tío que su tío borda al borde del límite de la locura bueno muy bien porque la esposa lo llevó al borde al límite muy bien se pueden aprender 30 palabras o no si ok bueno ahí tienen ahí tienen ahí espero espero que hayan quedado este convencidos del poder de la super técnica mañana me cuentan mañana me cuentan no sé me dan el feedback o lo que sea o el feedback ustedes mismos pero ahí tienen se aprendieron 30 palabras no fáciles ok imagínense si ven todos los días se puede hacer imagínense como si me aprendo 30 palabras diarias en un mes me aprendo mil mil palabras aproximadamente en un mes eso es mucho vocabulario eso es eso es algo de locos de verdad eso es para mejor dicho ya empiecen a soñar despiertos con eso miran lo fácil que es el inglés o sea espero que hayan sentido esa vaina de wow wow y si no sintieron el wow wow pues que sientan el miau miau wow 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 un placer me encantó me encantó me encantó todo lo de hoy cool bye profe esto esto se puede hacer igual con las fichas con claro con la repetición espaciada o el diferente es para eso es para eso esta fue la pregunta y nos vemos mañana hablamos porque tengo otra clase chao bye 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 Gracias.